Para que te sigas comiendo, Banda Nueva Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto Y me despierto en ti cuando despiertas Y me transformo en luz cuando la luz llama tu puerta Y en las mañanas hace que la aventura de tu pelo El sol del negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda Yo soy la aventura, la pura realidad, tu la ternura Yo soy la libertad, tu la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida amiga, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Y te quiero tanto, que estoy en los secretos de tu cuerpo Y junto a los colores de tus flores Yo soy el hombre que te quiere y quita tus temores Y soy el fuego que alumbra la tristeza de tu cuerpo Y cuando tú no estás, soy el silencio Que quiere ser tu voz para decirte que te quiero Yo soy la aventura, la pura realidad, tu la ternura Yo soy la libertad, tu la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida amiga, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Yo soy la aventura, la pura realidad, tu la ternura Yo soy la libertad, tu la esperanza La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida amiga, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Música Música Gracias por ver el video